Vamos a ver como se lavaba la ropa al estilo salvadoreña. Con las manos, dígale a Jocelyn meneando. Bien amigos, vamos a ver lavando ropa a Jocelyn por primera vez en El Salvador. Por primera vez en el mundo, Jocelyn. Por primera vez me van a ver porque ellos tiraron seguido. Desde pequeña aprendió a lavar desde la casa. Desde pequeña, digamos. ¿Desde los cuantos años, Jocelyn? No me acuerdo ya. Cuando tenía como dos años empezaba a amonesar a su mamá que quería lavar. Mamá, es cierto. Unos cuantos chicos. Arraba trocos chucos y se ponía ahí a practicar. Me encantan estos trocos para lavar, pero cuando uno ya crece, no. Cuando uno ya crece, hace huevón. Vaya, dale las clases ahorita. Primero la moja, la voltea al derecho. Primero la moja. La voltea al derecho. Vamos a ver. A sacar la mugre. Ni tampoco. Yo no dejo papás en el ropa. Yo salen para los estadounidenses que no lo lavan en lavadoras. Bueno, algunos porque al otro le sacan el mugre. Pero aquí toca a pura mano. Pura mano. Se lava mejor. En el río que en las casas. Sí. Se lava mejor. En la casa cuacaladita, cuacaladita. Sí. Le tiene que salir bastante el mugre. Y aquí solo la tira y ya le sale bien solo. Miren a Suleima, ve. Bien cachetoncita está. Más gordita la veo. Sule más chelita la miro hoy. Sí. Más chela está porque como no ha salido ahora en estos días. Es que hoy cuando voy a sonar vamos más temprano. Ya no me salgo a recamar. Porque como nos vamos a las 4 de la mañana. Ya no salgo. Tentra no se van. Miren a Jocelyn. Cargándole la mugre al trapo. Como toda una buena muchacha. Como toda una señorita. Ahora agarrar el jabón. Claro. Lava. Lo pones. Solo que ya está comprometida Jocelyn. ¿A qué? Ya está comprometida Jocelyn. ¿Yo? Con Gaby. Gaby. En mis sueños. Gaby va a venir a verla. ¿Verdad que ella va a venir? No pues sí. No pierdas las esperanzas Jocelyn de conocer a Gaby aquí. A lo mejor el amor de su vida está en otro país. Pues sí. Por eso no lo encontramos. A lo mejor no ha nacido. ¿Qué tal si la mira a Gaby aquí y se enamora de ella? De un chico de Australia, de India. Si no lo sabe. Si no lo sabe. No, nunca sabe. No, en serio. Si no lo sabe. Allí. Jocelyn. No eres pícara. Quiere como sacar el sello. Ve. A ver qué hablan estas niñas. Jocelyn. 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 Mándale un saludo ahí. Tal vez la mira por ahí. Ya lo voy a ver. Lo vamos a etiquetar. Para que lo pueda ver. Hasta mi viejo me están poniendo ya dicho. Una muchacha trabajadora, ve. Una muchacha trabajadora, cabrón. Ay. Miren, lavando mi camisa, ¿sabes? Lavando la camisa es la hermana. Ese sí es amor de hermana. Es la que sí. Para que vea como la quiero. Todavía traigo yo. No vayan a votar a esa niña. Es la hermanita de Gema. Es la hermanita de Gema. Vean, es el amor de la hermana. Está soltera y disponible la Gema. ¿Es el mío? ¿Qué? Está bien helado. Aquí está conmigo. Así la andaba yo, miren. Así la andaba yo, miren. Así la andaba yo, se le andan. Así la andaba yo, se le andan. Elizabeth se va a tirar ahora. ¿Vale, Germán? Dale, pues. Hola, estás viendo cómo estás chico. Elizabeth se va a tirar ahora. ¿Vale, Germán? Ella pensaba que la de ella ponemos la trajo. Mira. Yo pensé que era aquí. Quiero ver. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Mira. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira la suya esa. Mira, la de la telma. Mira, la mía está más buena. Mira, la mía está más buena. Mira, la mía está más buena. Mira, mira. Ni el guacal va echándolos nada más, pero la va a manchar a los negros. Se va a manchar. Se lave bien la ropa. ¿Por qué se mancha a los negros? Porque es ropa que es piña. Es ropa que es piña. Es ropa que es piña. Mancha a los blancos porque los negros siempre. Los piña o los rojos. ¿Será? Aunque sea ropa en marca. No. No, depende de la tela también. No. Porque a veces para el trajo a los brazos es más grande. Sí. Hay tela que destina. Miren las grandes piernas del sol. Está chula. Está chula. Está chula. Ha engordado. Es que le están dando soya ahorita con chilate. Y a él toma suero. Soya y chilate. No se le estamos bromeando. No se le estamos bromeando. Lavando la ropa al estilo salvadoreño. Se le va la cam- ¿Se le va la cam- Se le va la cam- ¿Qué pasa si me van a bañar ustedes? Bien, ya nos vamos a bañar. y cuando me voy a bañar con frío y grita y grita después yo siempre me persino antes de tirarme el agua porque siento que me puedo hacer algo malo te persino antes de tirarme el agua porque una vez aquí hay un gran pescado son buenos los pescados si pero me da miedo menos que a mi los pescados te digo no me gusta si si fritos en sopa le gustan a la telma también son muy pequeños verdad son muy licitos hasta cuando uno los pape las chuchas que le dicen ay no las chuchas la chucha como que son sapos barbudos si es falta si es falta si es falta el perro no se va a bañar 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 La ropa si la dejas justo. Si la dejas justo. Si.